En el corazón de cada mujer hay un hueco para una mascota. Los perros y gatos brindan consuelo y afecto. Pero raro es el hombre que sabe que la mascota predilecta de una mujer es el inteligente y noble puerco. Un puerco. Para ver los desperfectos, estoy muy bien dotado. No sé si me... perdón, me he expresado mal. Dele a tu señora que el señor Salvato está aquí con un regalo. Mi señora dice que el puerco no puede entrar, pero que el animal nos lo quedamos.